Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar acá, por acompañar a un día tan importante para la democracia de la provincia de San Juan. Un día donde el gobernador, por efectos de la constitución provincial, viene a rendir cuentas de la legislatura provincial a esta asamblea sobre lo desarrollado hacia atrás durante el año 2022 y fundamentalmente sobre los sueños a cumplir durante este 2023, que además se proyectan muchas cosas que se proyectan este año. También se espera que se puedan concretar en el 2023, 2024, porque la obra pública, por ejemplo, no se puede concretar en solo un año calendario. Así que gracias a ustedes por estar acá también. ¿Puntos sobresalientes, gobernador? ¿Puntos sobresalientes? Bueno, obviamente lo que la provincia, aún con dificultades que son mundiales, con pandemia, con inflación, que tiene que ver con el mundo, pero que mucho más tiene que ver con la República Argentina. Bueno, se ha animado a crecer. Los sanjuaninos nos hemos animado a poner metas de cumplimiento estricto, que no las hemos vulnerado. Hemos mantenido la obra pública, no hay una sola obra pública parada. Hemos intentado llegar a todos los sectores de la sociedad sanjuanina, a los que menos tienen. Hemos intentado ser justos con los salarios de la administración pública provincial, pero eso no ha quitado también que apostemos por el sector privado. Porque recordemos que hay solo 45.000 empleados públicos y 305.000 integrantes de la actividad privada sanjuanina. Entonces, este equilibrio que siempre genera tensiones, hemos intentado encontrarlo con el esfuerzo de todos y con la decisión política. ¿Y su eje continúa, su eje, educación, salud, educación y salud, los ejes fundamentales, gobernadores? Los ejes, hay un dato que es muy significativo. San Juan en los últimos 10 años ha crecido el 20%. El crecimiento demográfico de la provincia de San Juan ha sido del 20%. Y la cantidad de viviendas privadas, que obviamente el gran número lo otorga el Instituto Provincial de la Vivienda, ha crecido el 61%. O sea, hemos crecido tres veces en la cantidad de viviendas respecto de la cantidad de nuevos habitantes, que no quiere decir que sean nuevas familias. Son nuevos habitantes que pueden estar varios contenidos en una sola familia. Así es que ese es un número muy, pero muy... La producción también tiene mucho que ver en la provincia de San Juan. Tiene mucho que ver, porque a las actividades originales le hemos sumado nuevas actividades. El turismo ha crecido y mucho en la provincia de San Juan. ¿800% puede ser la cifra que va a dar? Así es, y hemos logrado pasar del puesto 19 al puesto 9 en turismo de evento en la provincia de San Juan. Son los puestos de justicia. Son los puestos de justicia, gobernadores. Yo no me quejé, obviamente ahora solo hago el análisis de respetar lo dictaminado por la justicia provincial. ¿La verdadera campaña después de Semana Santa? Yo creo que sí, si bien venimos trabajando, pero después de Semana Santa será el gran momento, seguro. ¿Y cómo lo está viendo en esta caminata que se realiza junto con el vicegobernador? Muy bien, con mucho cariño por parte de los sanjuaninos y obviamente con muy buena recepción a la fórmula, que obviamente está integrada por Cristian Santino también. El discurso por los sanjuaninos lo va a dar enseguida, pero anticipenme algo. No, bueno, si le anticipo más, si le anticipo más, no tendría sentido que crees. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.